Hoy te siento triste Ya muy bien porque Tú querrás decirte Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y si acabó La chica la pierna, linda Yo que en un momento puedo estar conmigo Yo no sé cómo dar la vida Te darás ya sin ti Yo quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Ese abrazo es el madre Arriba las mujeres Y es el madre de los hombres